Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Amados hermanos, siendo las 12 de mediodía con 27 minutos, nos encontramos en el auditorio número 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se pudo realizar un bautismo masivo hoy sábado el 15 de julio de este año 2017. Amado hermano, que señor te bendiga mucho, ¿cuál es tu nombre? Amén hermanita, mi nombre es José Daniel. Hermanita, ¿cuántos años tienes? 15 hermanita. ¿Desde dónde estás viniendo? De Satélite Norte. Hermano, en este día pasaste por las aguas, ¿qué sentiste en tu corazón, hermano? Hermano, ¿qué es lo que el señor hizo este día en tu vida? Amén hermana, yo en quebranto, ya antes de entrar, igual orando para que el señor pueda sentirlo cuando ya como me sumeras en las aguas y cuando ya entré al agua. Ahora, sentí algo muy hermoso, hermana. El señor tocó mi corazón y el hermano que me estaba ayudando a orar. Yo rejarto, señor, como un niño. Como un niño. Yo, la verdad, me estaba apretando en el señor. Y la verdad, yo hoy día volví a sus caminos. Puedo sentir él. Le pedí perdón por mis pecados. Fue algo hermoso, hermanita, lo que pude sentir con el señor. En mi corazón, en mi alma. Sentí ya. Quiero nacer de nuevo. Quiero ya cambiar mi vida, le dije. Con forma a tu hermosa voluntad, mi rey. Con mi instrumento, igual adorándote, padre. Derrama sanción en mi vida, en mi familia. Le dije. Mi señor me escuchó y hizo su obra en mi vida, hermana. Hizo su obra en mi familia, igual que está aquí presente. Hizo su obra, mi querida hermanita. Por el señor, hermano. Es hermoso verte quebrantado, hermano. Jovencito, buscando al señor. 15 años tienes, hermano. El señor va a ser un obra muy especial en tu vida. Hermano, también nos puedas compartir. ¿Qué instrumento tocas, hermano? Y así también le pediste al señor que el obra en tu vida para que tú puedas fluir adorándola al señor, hermano. A mí, hermano. Por la misericordia del señor, yo toco el instrumento violín. Un hermoso instrumento. Por la misericordia del señor, me pudo dar. Y ya estoy, fui parte de la fila armónica que el señor mismo ha levantado del posero de la tierra, adorándole ahí en espíritu y en verdad, mi querida hermanita. Hermano, cuando tú estabas formado en las filas para sumergirte ya en el agua, ¿qué al salir del agua, hermano? ¿Qué es lo que sentiste en ese momento? ¿Qué experimentaste de parte de mi señor? La verdad, hermano, cuando salí, sentí ya más aliviado. Ya no sentí esa carga. Sentí que cadenas ya se habían roto en mi vida. Ya soy nuevo. Lo declaro así por la fe. Estoy nací, ya nací de nuevo. Señor, ahora es su hora de mi vida. Lo sé, lo siento aquí muy dentro. Porque su nombre está escrito en mi corazón. Yo lo siento así, mi querida hermana. Amén, hermano. Gloria y señores. Muchos jóvenes que te van a escuchar. Puedes alentarles para que ellos también pasen por las aguas, para que ellos se afirmen en el señor, hermano. Amén, hermanita. Aquellas vidas que me van a escuchar a través de este audio, invitarles a que puedan bautizarse en el nombre del señor Jesús. En este tiempo que vivimos, nosotros como jovencitos, como jovencitas que estamos pasando, ya sea por prueba, enamoramiento, pasiones juveniles. Como dice su palabra, que huir de esas pasiones. Estar en la justicia del señor, en la fe y en el amor que solamente de él proviene. Poder estar en nuestra juventud solamente entregarle a él, al señor. Nosotros como cristianos debemos dar buen testimonio, poder predicar la palabra del señor. Y para eso hay que prepararnos, mis queridos hermanos, hermanitas, en Cristo. Hay que prepararse para la segunda venida del señor. Él te ama y nunca te ha dejado. Nunca lo olvides eso. Él siempre está a tu lado, como siempre, como lo dice en su palabra. Él jamás te va a dejar. Él ama tu vida. De noche y día está contigo. Él guarda tu descansar, tu entrar y salir. Ve lo que tú haces. Y él ama. Ahí está con sus brazos abiertos. Aún su amor incomparable, inmenso, mi querida hermanita. Amén, hermano. Gracias, tu señor te venía mucho, hermano. Igualmente, igualmente, hermanita. Muchas gracias. Testimonios de amor y de poder. Del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.